Las sextas Jornadas de Recreación Histórica Ibero-Romanas de la Ibisosa se celebran del 22 al 24 de junio en Lezuza. Entre las visitas guiadas, recreaciones históricas, venta de esclavos, luchas de gladiadores y degustaciones gastronómicas, se puede dar una vuelta por la Plaza Mayor, donde 18 auténticos artesanos venderán sus creaciones y enseñarán al público sus oficios. El Bonillo celebra este fin de semana una nueva edición de la Feria de Tradiciones y Artesanía. Algunas de las novedades incorporadas serán la elección de los manchegos y de las manchegas de honor, la participación de cuadrillas de folclore y un homenaje a los mayores del pueblo que celebren sus bodas de oro. Albacete Capital celebra las fiestas de San Juan este fin de semana. El sábado se realizará el tradicional desfile de antorchas, desde la puerta del ayuntamiento hasta los ejidos de la feria, y se continuará con la quema de la hoguera. El domingo se ha programado una romería desde la Plaza de la Virgen hasta el Parque Abelardo Sánchez, donde se oficiará una misa. Si se queda en Albacete Capital, el restaurante Los Molinos, en la calle Marqués de Villores, abre el lunes 25 de junio a mediodía para celebrar San Juan. Además, la temporada primavera-verano cuenta con terraza, gracias a la colaboración suscrita con el Café Viena, que les permitirá disfrutar de veladas, comidas y cenas. Muchos municipios de la provincia de Albacete también celebran San Juan como Pozo Cañada. El sábado se ha preparado un divertidísimo Grand Prix, y el domingo una misa y procesión en honor al santo. Pozo Hondo también festeja a San Juan. Destaca el sábado con un encierro por el campo de Reses Bravas.